Gotas de Misericordia presenta San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced para la Redención de Cautivos. Nace en Barcelona, España, 1189. A los 15 años sufre la muerte de su padre y se dispone a repartir santamente sus muchos bienes a los que su madre asiente. Año más tarde, estando en edad de casarse, peregrina a Montserrat. Allí, a los pies de la Virgen, pudo comprender mejor el vacío de las vanidades mundanas y el tesoro que es la vida eterna. Prometió entonces a la Virgen mantenerse puro y dedicarse a su servicio. Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y llevaban a los cristianos como esclavos al África. La horrenda condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos por eso perdían la fe, pensando que Dios les había abandonado. Pedro Nolasco era comerciante. Decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de esclavos. No almacenen su fortuna en esta tierra donde los ladrones la roban y la polilla la devora y el moho la corroe. Almacenen su fortuna en el cielo donde no hay ladrones que roben, ni polilla que devore, ni óxido que las dañe. Mateo 6, 20 En 1203, el laico San Pedro Nolasco iniciaba en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organiza expediciones para negociar redenciones. Su condición de comerciantes les facilita la obra. Comerciaban para rescatar esclavos. Cuando se les acabó el dinero, forman grupos, cofradías, para recaudar la limosna para los cautivos. Pero llega un momento en que la ayuda se agota. Pedro Nolasco se plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Entra en una etapa de reflexión y oración profunda. La noche del 1 al 2 de agosto del año 1218, la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco. Según una tradición dudosa, también se apareció la Virgen a San Raimundo de Peñafor y al rey Jaime I de Aragón. Y les comunicó a los tres por separado su deseo de fundar una orden para redimir cautivos. El hecho es que la Virgen María movió profundamente el corazón de Pedro Nolasco para fundar la orden de la Merced y formalizar el trabajo que él y sus compañeros hacían ya por 15 años. El 10 de agosto de 1218, en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palau, se crea la nueva institución. Pedro y sus compañeros vistieron el hábito y recibieron el escudo con las cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo de la corona de Aragón y la cruz blanca sobre fondo rojo, titular de la Catedral de Barcelona. Pedro Nolasco reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la orden mercedaria. Su patrona es la Virgen de la Merced. Merced significa misericordia. Hablemos sobre la Virgen de la Merced y San Nolasco. La nueva orden fue laica en los primeros tiempos. Su primera ubicación fue el Hospital de Santa Eulalia junto al Palacio Real. Allí recogían a indigentes y a cautivos que regresaban de tierra de moros y no tenían dónde ir. Seguían la labor que ya antes hacían de crear conciencia sobre los cautivos y recaudar dinero para liberarlos. Eran acompañados con frecuencia de cautivos ya que cuando uno era rescatado tenía obligación de participar durante algún tiempo en este servicio. Normalmente iban cada año en expediciones redentoras. San Pedro continuó sus viajes personalmente en busca de esclavos cristianos. En Argelia, África, lo hicieron prisionero pero logró conseguir su libertad. Aprovechando sus dones de comerciante organizó con éxito por muchas ciudades colectas para los esclavos. Los frailes hacían, además de los tres votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, uno cuarto. Dedicar su vida a liberar esclavos. Al entrar en la orden, los miembros se comprometían a quedarse en lugar de algún cautivo que tuviese en peligro de perder la fe en caso que el dinero no alcanzara para pagar su redención. Entre los que se quedaron como esclavos están San Pedro Hermengol, un noble que entró en la orden tras una juventud disoluta. Este cuarto voto distinguió a la nueva comunidad de mercedarios. El Papa Gregorio IX aprobó la comunidad y San Pedro Nolasco fue nombrado superior general. El rey Jaime decía que si había logrado conquistar la ciudad de Valencia, ello se debía a las oraciones de Pedro Nolasco. Cada vez que obtenía algún triunfo, lo atribuía a las oraciones de este santo. Antes de morir a los 77 años, el 25 de diciembre de 1258, pronunció el Salmo 76, Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Su intercesión logró muchos milagros y el Papa Urbano VIII lo declaró santo en 1628. La misión redentora la continúa hoy la familia mercedaria a través de sus institutos religiosos y asociaciones de laicos es también la misión de todo buen cristiano. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!